¡A ver esa palpita! Agradecer por supuesto a las autoridades presentes, nacionales, regionales, alcaldes, autoridades diplomáticas, representantes de distintas instituciones de nuestra comuna, artistas, artesanos, dirigentes sociales, empresarios, emprendedores, vecinos y vecinas. Estamos muy agradecidos por la presencia de ustedes. Por supuesto, mi saludo afectuoso al gobernador Rodrigo Mundaca, al gobernador de la región metropolitana, Claudio Riego, a la senadora, muchas gracias, parlamentarios por acompañarnos. Y nos pone muy contentos también porque uno de los principios importantes de esta fiesta de la vendimia y del trabajo que estamos haciendo desde Casa Blanca es generar espacios de alianza, de colaboración entre distintas instituciones, independiente de su territorio y del espacio en el cual están presentes. Esta fiesta de la vendimia, por supuesto, es muy especial para nosotros porque hemos incorporado algunas innovaciones. Una importante es, por supuesto, la alianza con la ciudad hermana de Viña del Mar, donde realizamos el lanzamiento de la fiesta de la vendimia, que se suma, por supuesto, al trabajo que tenemos con Valparaíso, dado que somos capitales mundiales del vino, como mencionaba el presidente de la asociación hace unos minutos. También, por supuesto, contamos con la presencia de bodegas de la provincia de Mendoza, puntualmente de la ciudad de Maipú, así que agradecemos mucho que nos estén acompañando y que podamos tener la posibilidad de ir estrechando lazos turísticos con otra capital mundial del vino, como la provincia de Mendoza, que somos las dos únicas capitales mundiales del vino de Sudamérica. En general, el turista, el visitante que viene a nuestra región, a Latinoamérica, le gusta conocer distintos países. Entonces, la posibilidad de construir alianzas entre dos binacionales es muy importante para nosotros. Valle de Casablanca, que es una de las once capitales mundiales del vino, parte del Grimoire Capital. Esto es algo que ya llevamos varios años trabajando. Y, bueno, es uno por país y no puede postular otro. Por lo tanto, somos la capital mundial del vino que representa a Chile. Que es una forma de mostrar lo que hacemos año a año. Y lo conversaba recién con el señor gobernador regional, el interés que nuestro grupo de viñas ha tenido de transformar a este valle, con la ayuda de todos los viñateros, de la autoridad, lograr transformarnos en el primer valle sustentable de Chile. Así es. En Casablanca, cerca de todo, para vivirlo todo, estamos iniciando la fiesta de la Vendimia. Sin duda, una de las mejores vendimias en nuestro país, y de la zona central, por cierto. Contento porque ya se puede apreciar una alta concurrencia de público, la comunidad de Casablanca, visitantes. También hemos tenido una inauguración con la presencia de numerosas autoridades, también, y representantes diplomáticos. Contento porque Casablanca está demostrando que tiene un nivel de trabajo en ámbito turístico, en organización de eventos, muy bien reconocido. Y también en espacios que sean seguros, tranquilos, muy familiares, para poder disfrutar de un tiempo de mucho cariño y de mucha entretención. Así que contento. Y la invitación, por supuesto, a quienes todavía no deciden venir a Casablanca este fin de semana, vengan a la fiesta de la Vendimia. Está preciosa, un evento artístico muy bueno. Y también, por supuesto, a la oportunidad de conocer la gastronomía en nuestra zona central. Los mejores vinos de Chile, acá están en el Valle de Casablanca, y además tenemos la presencia de bodegas de la provincia de Mendoza, en virtud que somos capitales mundiales del vino. Bueno, primero, decir que estamos muy contentos de poder participar de esta Vendimia. La Vendimia es el estadio final de un año de trabajo en los campos, ¿no? Finalmente la Vendimia es la posibilidad de embodegar, es la posibilidad de embotellar, es la posibilidad de que las viñas de Casablanca salgan al mundo, como ha ocurrido ya durante muchos años. El Valle de Casablanca es mundialmente conocido desde la década de 1980 en adelante, a propósito de la introducción de variedades blancas, como Chardonnay, Sauvignon Blanc, y las variedades distintas, como hablábamos también con Mario Agliatti, pensando en Ciro, pensando en otras variedades que también hacen de este valle, un valle extraordinariamente importante, no solamente para la región de Valparaíso, sino que para el país y también para el planeta. Decirles que estamos muy contentos de estar acá, decirles que también con el alcalde Francisco Riquelme nos ha atacado a trabajar con muchísima intensidad, particularmente hace dos semanas atrás estuvimos recuperando espacios públicos con recursos del gobierno regional, hemos estado apoyando todas las iniciativas que nos ha presentado este municipio, porque entendemos que la política pública se construye desde las comunidades, desde los territorios, y por tanto, vuelvo a la Vendimia, esta iniciativa es tremendamente importante y valorable, particularmente porque constituye hoy día parte del patrimonio de la región de Valparaíso. ¡Venga, Lourdes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! ¡Buen time! ¡Quédame tú a mí! ¡Espresionando, impresionando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nos queda un minuto, Jimmy! ¡Nos queda un minuto! ¡Pise, pise, 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 pise! ¡Vamos, secretario! ¡Vamos! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! Y cerramos las llaves, cerramos las llaves. Pero el ganador es Claudio Orrego y la Serevi Nostalud, que se la jugaron por completo, es verdad. Y la Serevi Susana Calderón, por supuesto. La dupla ganadora de este pisoneo de uvas. Así que, fuerte el aplauso, que se sepa que Claudio Orrego y Susana lo han hecho increíble. Así que...